La violencia registrada en algunas zonas del país ha cuestionado a las instituciones democráticas y puesto en riesgo la vigencia del régimen de derechos humanos reconocidos en la Constitución. El incremento de la violencia ha llevado aparejado el de la descomposición social, evidenciando las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuestas pertinentes por parte de las autoridades a los reclamos sociales, así como la debilidad del Estado de Derecho en esas regiones. Hay que entender y remediar los factores que generan y propician la violencia, adoptando un enfoque preventivo que disminuye o evite las ocasiones en que la misma se presente. Como sociedad no podemos acostumbrarnos o resignarnos ante la violencia. Hechos como los ocurridos en días pasados en Ochitlán, Oaxaca, no deben repetirse. No debemos permitir que el diálogo y el entendimiento en el marco de la ley sean dejados de lado por la violencia. Frente a todo esto, se reitera y hace evidente la necesidad de trabajar por la paz, entendida no sólo como la ausencia de violencia, sino como una forma o vía de solucionar conflictos y dirimir controversias entre las personas. La vigencia de los derechos humanos sólo es posible cuando hay paz. Sin ella no hay justicia, ni existen condiciones para el desarrollo pleno e integral de las personas. La construcción de la paz es una responsabilidad y un compromiso compartido entre autoridades y sociedad. Por una parte, la autoridad tiene la obligación de sujetar sus actos a lo previsto por las normas, de aplicar la ley a quien la incumpla y no permitir forma alguna de impunidad. Por otro lado, como sociedad, no sólo debemos exigir a las autoridades que cumplan y respeten la ley, debemos empezar por nosotros mismos quienes observemos las normas, respetemos los derechos de los demás, promoviendo la tolerancia, la inclusión y la solidaridad como bases de nuestra convivencia diaria. El fortalecer una cultura de paz entre la sociedad mexicana es una vía para que las personas encaucen sus fuerzas, capacidades y recursos hacia la construcción de un mejor entorno de convivencia, sin violencia, sin imposiciones, más justo, incluyente e igualitario.